¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuiste el alma de mi vida, mi tormenta y mi guarida, mi pecado y mi rosario, fuiste más que un milagro. Fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños, la canción de cada día, fuiste lo que yo pedía. Fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó. Te lloré, te lloré como un niño. Te lloré, pero aún no te olvido. Te lloré y gritaba en tu nombre. Te lloré, te lloré, pero nunca respondes. Te lloré, te lloré. Y esto va para ti, chiquitita. Fuiste el alma de mi vida, mi tormenta y mi guarida. Mi pecado y mi rosario, fuiste más que un milagro. Fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños, la canción de cada día. Fuiste lo que yo pedía, fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó. Te lloré, te lloré como un niño. Te lloré, pero aún no te olvido. Te lloré, te lloré, te lloré, pero nunca respondes. Te lloré, te lloré. Te lloré, te lloré, te lloré. Te lloré, te lloré. Te lloré, te lloré. Te lloré, te lloré. Gracias.